Y es que el gobernador Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, habría apresado a la presidenta Dina Boluarte sus relojes y ya la Fiscalía de nuestro país ya incautó estos tres relojes. El abogado Humberto Abanto, encargado de llevar las joyas para su visualización, anunció que va a apelar la medida así que los relojes tan vistosos, bellos, con brillantes de oro rosa se encuentran ya en la Fiscalía de la Nación. Además, el cuarto juzgado penal colegiado nacional continúa la audiencia de juicio oral contra el exgobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, Goyo Santos, y otros investigados acusados por el delito de asociación ilícita. Y el jefe de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, Javier Vela, aclaró que las personas no deben tener el celular en la mano cuando manejan, al descartar multas por usar aplicativos para guiarse como Waze o Google Maps y recordar que el día de viernes tenemos con Tito Albites nuestro bloque también de los amigos del volante para dar información sobre ese tema y profundizarlo a detalle.